tres miembros de la prensa local y la prensa nacional. En esta mañana le hablo a la directora regional de educación de Puerto Plata, Leonidas Payán Cruz, en la que nos encontramos acompañados de una comisión desde la sede central, representada por el señor Carlos Vidal y un equipo. De igual manera, el director del distrito 1102 de San Felipe de Puerto Plata, Benjamín Jiménez, la señora subdirectora regional, el señor Mauri García Muray y su equipo de gestión. De igual manera, una comisión de la regional que acompaña lo que es el proceso que tiene que ver con el caso del video que se hizo viral concerniente a los libros que fueron tirados a la basura en el centro educativo Antera Mota. Hoy nos encontramos en esta tarde aquí porque queremos aclararle a ustedes, señores miembros de la prensa, las informaciones encontradas a través de una investigación realizada que efectuó esta comisión multidisciplinaria que nosotros pues designamos por orden de nuestro señor ministro de educación, el doctor Ángel Hernández. Voy a proceder a presentarle al señor Carlos Vidal, quien formó parte directa de lo que fue esta comisión de investigación a los fines de tener las informaciones más detalladas en este momento. Adelante. Tal como decía la directora regional de Puerto Plata, la investigación realizada en base a lo que fueron los libros lanzados a la basura, hemos investigado a través de una comisión interdisciplinaria que ha generado un levantamiento directo, cara a cara, con el centro educativo Antera Mota y pudimos determinar que efectivamente había un texto que estaba en un deterioro muy connotado, dañado desde hace más de 20 años. Y al momento de generar la salida de los escombros al centro educativo, se filtraron algunas cajas que estaban colocadas dentro de los libros que los recursos, los escombros que iban a votar y eso dio al traste a que se votaran algunos libros en condiciones estructurales nuevos. Sí, nuevos en condiciones estructurales porque solamente estaban en el término del papel, del cartón, que estaban nuevos, pero en términos de la actualización curricular no estaban aptos. Simplemente estaban como un recurso de apoyo, un recurso complementario para que los niños y las niñas de los estudiantes de ese centro pudiesen utilizarlo como un recurso más. Pero efectivamente pudimos determinar y nos reunimos con el director del centro, la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, la Policía Municipal, la seccionalidad, de la ADP, entre otros actores que formaron parte del centro para tratar de que eso no pueda volver a ocurrir porque, como bien se sabe, los libros cuestan mucho y todos los libros ayudan a los estudiantes a que aprendan. De manera que le podemos informar a los oyentes, a las personas que se han interesado por este evento que lamentablemente sucedió en el día de ayer aquí en Puerto Plata. Sin embargo, hemos llegado al acuerdo de tener más cuidado, de que se pueda supervisar de manera más efectiva al momento de que se pueda lanzar o votar cualquier tipo de escombro a la basura. De manera que vamos ahora a presentarle al señor Amaury Urray, García Urray, quien es el director del centro, para que nos expresen su información con relación al hecho. Muy buenas tardes, Amaury de Jesús García Murray, director del centro educativo Ante la Mota, lugar o espacio donde se ha generado una situación en relación a un video que anda circulando. Me acompaña una comisión de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, así como también una de nuestras psicólogas orientadas a la parte del equipo de gestión que nos están apoyando en esta tarde, en esta rueda de prensa. Muchísimas gracias por recibirnos hasta acá. Queremos aclarar que no hubo una intención dañina al momento de que se produjera este bote de sus libros o materiales didácticos, ya que la escuela ha estado inmensa en las últimas semanas en un proceso de remozamiento, limpieza general, y hemos estado votando materiales didácticos no útiles, así como también escombros, ruedas y otro tipo de cosas. Lamentablemente la orden que se había dado en relación a los libros que iban a ser votados no fue acatada de la manera más adecuada, en el sentido que fueron incluidos materiales que no podían o no debían ser echados a la basura. Como le decía la comisión que estuvo allá, como director del centro asumimos toda responsabilidad, nos disculpamos públicamente por este hecho, lo lamentamos, no esperábamos que esto iba a causar ese rebote y sabemos que hemos dañado todo lo que es la comunidad educativa, tanto local como a nivel nacional. Pedimos disculpas en nombre del centro educativo Ante la Mota, en nombre del equipo de gestión y todo lo que es la comunidad educativa Ante la Mota por este hecho. Quienes conocen la trayectoria nuestra de unos 30 años ya en educación, saben cómo nos manejamos y que esto no fue un hecho causado así de manera melaganaria para crear una situación. Lamentamos que se haya dado, ya se dio, no podemos cambiarlo, pero no fue nuestra intención que esos libros llegaran a la basura. Así que muchísimas gracias y que Dios nos continúe bendiciendo.